Estamos aquí hablando con respecto a 4th of July safety o seguridad por el 4 de julio. Queremos hablar hoy día con respecto a los juegos artificiales que son legales y son ilegales. Esos aquí son ilegales. Los que se van a volar y volar en el aire no lo pueden usar. Esos aquí sí pueden usar. Hemos dado una demostración hoy día para demostrar cómo los juegos artificiales pueden prender el pasto y también la madera que está cerca a una casa. Recién tuvimos un fuego muy grande hace como dos o tres semanas atrás. El fuego empezó en un área muy cerca a la casa donde había pasto. Entonces se prendió y quemó como cuatro casas. Entonces es muy importante que las personas siempre presten atención donde van a hacer los juegos artificiales. También queremos que las personas entiendan que no queremos que los niños están usándolos. Siempre queremos un adulto que va a estar ahí puesto haciendo, prendiendo estos juegos artificiales. También queremos una bota de agua cerca o una manguera con agua para apagar el fuego si un fuego empieza. Queremos que las personas entiendan que si van a prender estos juegos artificiales, que lo hacen en la calle, donde no hay mucho pasto seco o madera, cosas así. También siempre estamos mirando sobre los niños y queremos que un adulto lo prende para que los niños no se quemen. ¡Gracias!